¿Qué pasa con la medicina? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Con los exámenes médicos, de laboratorio? ¿Que hay algo como una especie de mafia? ¿Nos podés contar? Sí, cómo no. Buenas tardes. Yo quiero más que nada aclarar para que ningún paciente, ninguna persona, ningún ser humano tenga el problema que estoy teniendo yo. Porque hay gente, lamentablemente, lo tengo que decir, hay profesionales que lucran descaradamente con la salud de la gente. No los incluyo todos porque hay excelentes profesionales y te puedo enumerar un montón. Pero realmente es lamentable lo que yo tengo que relatar. No es nada fácil para mí relatar este tipo de cuestiones. Te comento, ayer, que fue día 11 del 9, yo concurro a los consultorios donde atiende la doctora Contín, Cecilia Contín, que es hematóloga, se especializa en lo que es la sangre. Y concurro porque mi madre, con 82 años, está anticoagulada, tiene el mal de Parkinson y tiene un tumor cerebral. Complicado el tema. Sí, es muy difícil, la estamos pasando muy mal y pobrecita no queremos que termine lo más tranquilamente posible sus días y Dios lo decida. Pero no puede ser que se tolera este tipo de cuestiones. Yo voy a ver a la doctora Contín porque tenía el turno para el 11 del 9. Paso al consultorio, me saluda, todo bien hasta ahí. 10 puntos. Me mando a hacer el... porque yo una vez por mes tengo que hacerle este estudio a mi mamá. Claro, no es sangre para saber cómo está ella, ¿no es cierto? Sí, porque si no, para ver si la sangre está más licuada o más espesa, de acuerdo al ring de la sangre, es cuando se medica, si más o menos, más medicación o menos. No se puede poner cualquier tipo de medicación, es muy delicado el tema. Claro, va de acuerdo, al examen ese es cómo está la sangre y ahí va la medicación para mantenerla bien, tranquila y darle una sobrevida como tiene que ser. Por supuesto. Pero, ¿qué sorpresa te encontraste? Bueno, la siguiente, cuando le doy a la doctora Contín, le doy el análisis que lo hice en el laboratorio de acá de Quequén, porque nos quedaba más cerca, porque el análisis anterior ella me lo hizo hacer en un laboratorio que ella me manda. Y siempre te mandabas el laboratorio, eso es lo que quería aclarar. No, 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 vamos a aclarar. Ella me mandó al laboratorio, no lo vamos a nombrar, laboratorio A. Sí, laboratorio B. Ella me dice, usted vaya al laboratorio A, yo fui al laboratorio B. Claro, a otro laboratorio. A otro laboratorio. Ajá. Haciendo lo mismo análisis que ella me mandó a hacer. Aparte, dentro de lo que es el prospecto, que lo tenemos ahí, no dice ni indica ningún tipo de laboratorio en especial. De laboratorio, nada. Sino que lo que tienen que hacer en el laboratorio, lo único, ¿no? Que sería esta receta. Sí, el RIM. El RIM de la sangre. Vamos a mostrarlo acá. Vemos acá la firma de la doctora. La firma de la doctora que estamos hablando con Dini en matrícula provincial 94097. Hematóloga, bueno, que dice acá la doctora que tiene que ser. Y el día 11 de 9, que como dijiste vos, el día 13 se hizo esta receta, como decís vos. Pero, fuiste a otro laboratorio, al B fuiste vos. Sí, fui al laboratorio B, no fui al A, que es el que me mandaba ella. Ajá, ¿y qué pasó? No lo nombran en ningún laboratorio. Bien. Porque no tienen nada que ver los laboratorios. Está bien. Entonces, cuando ve que fui al laboratorio B, que no fui al A, que ella me había sugerido enfáticamente. Incentivamente. Sí. Me dice, yo no lo mandé de mala forma, de mala manera. Me dice, yo a usted no lo mandé a este tipo de laboratorios. ¿Cómo le digo, doctora? ¿No es un laboratorio como cualquier otro, que hay que hacer el mismo RIN, el mismo análisis? ¿O acaso no lo hacen en otro lado? No, pero yo lo mandé al mío porque el mío me empezó a explicar un par de cuestiones, unas cuestiones técnicas que yo no las entiendo porque yo no soy químico. Me empezó a explicar un par de cosas. Le digo, bueno, mire, doctora. No, 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 no. Le digo, pero ¿cuál es el problema? Le insistí. Porque me comió la curiosidad de cuál era el problema. Claro. Si cualquier laboratorio puede hacer el análisis, no es que uno es más bueno y el otro, son todos iguales, son todos bioquímicos. Lo único que por ahí estaba indicando a una aparatología rara que no le tenía la nada al laboratorio, pero no era eso. No, yo ya averigüé, tienen toda la misma aparatología. Mismo sistema, todo. Mismo sistema, ya averigüé. O sea que el análisis de RIN en todos los laboratorios actualmente es igual. Es igual, sale lo mismo. Está bien. Entonces me dice, bueno, ¿usted qué está insinuando? Me dice, cuando yo le repregunté de por qué no servía lo del otro. Le digo, ¿qué, acaso no sirve el otro laboratorio? Claro. ¿Usted está desacreditando otro laboratorio? Ajá. Y se enojó y me dice, ¿usted qué está insinuando? Me dice, ¿que yo tengo algún arreglo con el laboratorio? Textuales palabras. Ajá. Miro a la cámara y miro a los ojos a la gente. Ajá. Dijo eso. Y yo me quedé helado. Le digo, no, doctora, yo en ningún momento insinué eso, lo está diciendo usted. Claro. Y me dice, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Se enojó peor, se puso colorada, porque estaba, yo me di cuenta, intuitivamente, estaba mal... Un favoritismo había, ¿no? No, estaba mal posicionada. Ajá. Ella misma sabía que estaba mal parada con lo que estaba haciendo. Aparte una profesional, tiene que tener un código de ética, una cuestión diferente. Pero a todo esto, ella por lo menos se preocupó por el paciente, agarró los análisis, los alcanzó a ver para decir que había alguna diferencia, alguna... No, 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 te acabo de decir. ¿El sobrecerrado? No, me dijo, vaya hacia otro lado, yo no lo voy a atender, me dijo. Pero ni siquiera se molestó como... No, le digo, ¿cómo no me va a atender si mi mamá está necesitando la medicación que usted...? Eso. Como ejemplo, siempre uno dice que tiene el código, por supuesto, y el juramento de hipócrita que tiene que atender a los pacientes. No, quiere que le diga algo con esta señora, es mentira. Porque le digo... Yo necesito, fiacientemente, que me diga si sigue tomando lo que usted le dio el mes pasado, o hay que bajarle la dosis, porque la dosis figuraba que estaba... A ver, figuraba que la sangre, con respecto a la del laboratorio que ella me mandó del mes pasado, estaba más agilizada, más líquida. Opa. Y entonces hay que bajar la medicación, no hay que dar tanta medicación a una persona de 82 años. Vuelvo a reiterar, discúlpeme la reiteración, con Parkinson, con ACV, tumor cerebral, anticoagulada, el profesional que me escucha sabe lo que estoy diciendo y lo entiende perfectamente, creo que soy bastante claro. Y yo no soy profesional médico. Pero ella no abrió el sobre del otro... Nada, bueno, yo me levanté, porque estaba enojada, dijo que ella no me iba a atender, que vaya a otro hematólogo. Ajá. Deslindó la responsabilidad, supuestamente, entre comillas, a otro compañero de ella, que vaya a la redundancia, comentario aparte, tener una compañera así, es como ir a la guerra y tener un enemigo en la espalda. Ajá. Porque la verdad... Bueno, y aparte, digamos, ¿derivó la historia clínica? Me echó. Ah, no, pensé que había derivado la historia clínica. No, nada, 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 me echó. Y me fui muy mal, angustiado, llamé a mi abogado, automáticamente. Bien. Lo cual estamos esperando otro análisis que le vamos a hacer en el día de mañana con otro laboratorio, no el que fui yo, otro. Un tercero para sacarse las dudas. Un tercero para sacarnos las dudas y ver los procedimientos legales que le caben a esta doctora. Ajá. Mirá, tanto, hay una cosa que es prioridad, es la salud de tu vieja. ¿Cómo te estás manejando con este tema? Eh, la verdad, le estamos dando la misma dosis del mes pasado y capaz que estamos siendo macanas. Porque lo que lo tiene que ver esto es un hematólogo. Ajá. No, un médico clínico generalista no, 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 no tiene esa pregunta. No es el área de él. No, para nada. Y tenés algún otro hematólogo a mano, creo que había uno en la clínica regional, te iba a tratar... Eh, me sugirieron al doctor, eh... Es uno nuevo que hay en la clínica regional. Uno nuevo que hay en la regional y lo voy a ir a ver a él. Mañana, mañana. Después del análisis que me hagan mañana. Claro. Porque con eso, por lo menos él va a saber qué medicación, si continuar o no con eso, qué es lo que tiene que haber hecho la doctora. Por supuesto, vamos a hacer un tercer análisis. Está bien. De lo cual, ese tercer análisis, primero vamos a asegurar la salud de mi madre. Bien. Y después, la parte legal, que ya la tengo muy encaminada, porque esta doctora no merece estar, por lo menos en la sociedad de Necochén, ninguna, y tratar así a los pacientes. Yo me sentí muy mal tratada. Aparte, el hijo de un paciente. Claro, porque mi madre está postrada y no se puede mover. Claro. Y ese es el problema, Walter, no se puede mover. ¿Me dijiste el apellido de la doctora esta? Cecilia Contín. Ajá. Hematóloga. Trabaja en los consultores de la 91 al 1000 en el parque. Ajá. Bueno, todo esto, tal vez por ahí esta doctora llegue a ver la nota. También tiene derecho a réplica también, como siempre hacemos en este canal. Sí, sí. Pero vos ya estás tomando un carril. Por un lado, tratar de buscar otro médico alternativo para que, igual que el laboratorio, para tratar de medicar a tu mamá. Para sacarla de este problema. Para sacarla de este problema. Pero, por otro lado, estás viendo la parte legal, en el cual vos te sentís defraudado y haber peligrado la vida de tu mamá, ¿no? Y no sabemos todavía. Claro. No sabemos si la medicación que le dio el mes pasado es la misma que hay que darle ahora. ¿Y te puedo aclarar algo? Sí, 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 sí. Pues trame, sí, sí. Observate esto. Ah, bueno, lo vamos a mostrar. Esto es lo que la doctora Contín, que le dio, ¿ves que dice media? Media pastilla, media pastilla todos los días. Ah, sí. Acá dice sábado, domingo. Bueno, fíjate, esto demuestra que no me quiso atender porque abajo no dice más nada. Claro, sí, la última atención de medicación es el 12 del 8. Claro. ¿Eh? De 2013. Del 11 del 9. 11 del 9, dice próximo control, el 11 del 9. Y no me puso nada porque me he hecho nada. Y acá abajo del 12 del 8 no hay nada. Nada. ¿Por qué no me quiso atender? Y ya estamos a 12. Sí. Así que realmente está inconclusa la dosis que tenés de comprimidos para la semana de lunes a domingo para tratar a tu vieja. Sí. Bueno, la nota está hecha, la queja por supuesto y la ha hecho réplica a la doctora. Yo quiero poner los conocimientos de la gente. ¿Vos pensás que por ahí hay gente que todavía... Yo pienso que hay gente que ha tenido problemas con esta doctora. Que pues todavía... Tengo datos que no los puedo probar, pero que lo vamos próximamente a ver como si lo vamos a probar. Ajá, o sea que has estado en contacto de otra persona que no tenés la autorización... No, no, no. Para darlo a conocer... Solo por mí. Claro, pero que ha dado... Sé que hay un... Un grupo. Hay algo también con esta doctora. He sentido algún comentario, pero no puedo decir quién ni cómo. Claro, lo que vos expones es lo que te pasó vos. Lo que pasa es que a partir de esta nota que vos te agradezco, me estás haciendo, podrías abrir canales para otro tipo de cuestiones. ¿Cuál y cosa? ¿Fue una novedad, tuvo algún problema similar al tuyo? ¿Otra persona? ¿A un celular que pueda llamarte y te pueda consultar y por ahí unirse junto a este abogado que justamente es de Buenos Aires y que a veces viene bien un abogado de afuera porque a veces los de acá dicen que son amigos entre ellos? ¿Qué teléfono se puede comunicar a la gente? Yo te diría, si vos sos tan amable, que se comuniquen con vos. Ah, que se comuniquen conmigo, no hay problema con la relación. Espérame, ¿sabés por qué? Porque yo doy un teléfono y se puede prestar para cualquier cosa. Listo, ni un drama. Me parece correcto tu política, que se comunique con el mío, el 15477559, como siempre digo yo, y que no hay ningún problema que se comuniquen a mí con respecto a esto y derivaré el caso con esta persona en privado para que nadie tenga acceso a tu teléfono. ¿Te parece bien? Te agradezco, Walter, por la nota. Va, Walter.